En muchas ocasiones nos toca remodelar espacios pero estos espacios no requieren de tabique ni albañilería sino otro tipo de trabajos, tabla roca, estructura y diferentes elementos que es importante conocer como arquitectos ya que no nada más hacemos albañilería y bueno es lo que vamos a ver a continuación en esta serie de vídeos Hola que tal constructores como están? Bueno pues aquí este es un proyecto para una bodega creo que ya se los voy a enseñar más adelante pero se los enseño en 3D en donde vamos a darle un poquito más de orden pero al mismo tiempo requieren de más espacio estas personas una oficina ya más en forma y bueno pues todos los sitios, los espacios de trabajo que de hecho esto me lo están cambiando entonces voy a tener que adecuarlo y bueno esto más que nada porque ya les cambiaron el jefe y eso es algo que les digo que cuando es obra industrial que vas a hacer algo para una industria siempre deciden una cosa, llega el jefe y la cambia, entonces es algo bien chistoso ¿no? como aquí tú te dicen una cosa y ahora como cambiaron de jefe pues es otra me habían pedido que esto quedara así hacia la orilla para tener más espacio pero ahora quieren integrarlos a todos y que todos estén así como más cerca unos con otros entonces pues es sencillo ¿no? y vámonos a la parte actual de cómo se ve esta obra o bueno cómo se ve la bodega actual y bien aquí vemos esta bodega que tienen ellos en donde pues prácticamente vean todos los equipos que tienen ellos es una parte donde dejan sus mochilas, es la impresora de la persona de la bodega que pues nos voy a tratar de grabar a la menos personas posibles y bueno pues ahí tienen unas lonas que supuestamente les ayudan a tapar la salida del aire acondicionado, el extinguidor, la persona que se encarga de checar toda la bodega todos sus equipos, proyectores, bocinas y bla 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 estos son tubos para cortinaje, placas aquí sus señalamientos y como es en un hotel ellos no pueden hacer nada de albañilería todo tiene que ser con estructura porque en caso de que necesiten llevárselo pues bueno ya saben que la estructura se levanta, se quita y vámonos y aquí vemos esta parte del mezanín de estructura que ya tienen existente arriba ya no me permitieron grabar porque estaban todas las personas de oficina pero ahí es donde tienen todas sus oficinas y quieren expandirlas más hacia afuera y dejar, utilizar esa parte de arriba y bien en base a lo que vimos de esa bodega pues la idea es dejar aquí todas las troces en esta parte de doble altura ahí hacer un puente para sala de juntas y aquí dejar a las dos personas de bodega checando con su computadora donde tenían las gavetas ahí dejar todo lo que son las la parte de las de las mochilas acá dejar sus bocinas todas estas luces estos cases que les llaman o estuches y esta parte del mezanín con estructura aquí subes y bueno pues esto lo tengo que corregir y ahora sí que vayamos a la primera parte del vídeo que había grabado aquí está la oficina del director y una sala de juntas que también sirve como sala de espera para cuando vengan las visitas entonces pues cualquier cosa pues aquí le estamos checando y bueno pues ahora sí voy de regreso en el tiempo para que vean cómo empecé y por qué hice este vídeo espero que les sirva hola qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto Jesús Arruy y bueno el día de hoy vamos a hacer un trabajo muy interesante de una remodelación de una bodega pero quiero enseñarles cómo se va haciendo prácticamente lo que es el presupuesto cómo se va ensamblando para hacer la unión entre lo que les digo que es el proyecto y la ejecución ya que el presupuesto te ayuda a ver cómo lo vas a hacer cómo lo vas a construir entonces este no es una típica chamba de ladrillos de tabique y todo ya está es una bodega es construir sobre lo construido y bueno pues aquí lo que necesitamos hacer es esto este es el proyecto arquitectónico pero esto mismo nos ayuda a ir viendo todo lo que vamos a hacer y todo lo que tenemos que hacer si yo me voy a la vista del 3D del proyecto pues ahí puedo ver más a fondo esta es una bodega de equipo audiovisual dentro de un hotel entonces hay que hacer la remodelación de la misma si bien aquí no tengo ninguna columna y hay partes que ya están existentes por ejemplo la escalera estas columnas de concreto hay varias cosas que ya están entonces prácticamente lo que se trata de hacer aquí es ir acomodando todos estos detalles el hambrin de tabla roca los muros de tabla roca prácticamente son las partidas más fuertes entonces aquí en el presupuesto pues tengo remodelación PSAB y nueva partida y aquí es donde tengo que empezar o sea que trabajos llevo yo no llevo ninguna demolición no llevo nada de ese estilo de detalles y si la llevo la puedo después ajustar en alguna otra partida pero por lo pronto la partida más importante pues es la del tabla roca y estructura entonces aquí tengo que colocar estructura aquí nueva partida esto es en esta versión de NeoData de hecho ya no se usa a mí me gusta mucho porque me puedes pasar las cosas y ya nada más con que actualices el pasar estructura tabla roca prácticamente es tabla roca ya después sigue carpintería carpintería bueno por aquí si no vean lo que pasa está mal esto changos bueno ahí está cada que quiero meter algo pues le tengo que poner así como nueva partida carpintería y ya con esto pues ahora si empiezo yo la estructura lo que voy a hacer es vámonos aquí y aquí si ya sacamos nuestro maestro abrir maestro le doy aquí entonces de entrada ustedes aquí pueden ver como este plano pues le faltan lo que son la estructura si yo me voy a control L estructural no vienen los detalles estructurales aparte estos de aquí no son de estructura sino que corresponden unos muebles que yo fui haciendo con columnitas etcétera entonces hay que estar checando esos detalles para irlos corrigiendo aquí yo ahorita los voy a cambiar a furniture boom pero que si queden estipulado que son más bien de de muebles ¿no? si yo me voy a la planta baja voy a ver muchos detalles así de ese estilo entonces ahorita le corto el video ¿no? bueno ya hemos acomodado todo y ahora vamos a empezar a colocar las columnas pero estas columnas pues obviamente son de PTR más delgado estamos hablando de PTR de de 4 pulgadas por 4 pulgadas que eso es más o menos 10 centímetros y tienen una en cada extremo aquí hay que buscar la línea en media ya que esto ya está choose layer le ponemos línea cortita interior furniture ya cuando las pongo como guías que nada más para la pongo en arquicad layer que ya ven que esa nunca la pueden bloquear por alguna razón no me quedó exacta ahí está pum y ahora vamos a darle la vuelta control shift E y ahora sí control ya está y estas columnas ya están existentes así que estas las voy a dejar aquí aunque también puedo ponerle voy a hacer una nueva layer interior model structure columns type columns combined estas son más que nada yo las pongo en architectural así hice yo mis layers porque esto quiere decir que va en arquitectónico pero aparte en plomería y son muebles entonces estructural y aquí es columnas remodelación entonces ya la configure y todo chequen nada más que las combinaciones de layers o sea quiero que salgan estas quiero que en esta o más bien al revés control shift D vamos a poner así con colores que quiero color verde quiero que salgan estas y en estas no igual no a lo mejor suena como la obviedad de la obviedad pero a veces tan solo como cambiarlas ya entonces remodel aquí las cambio y que estas sean otro tipo de columnas o las puedo dejar en las columnas normales y las que yo vaya a poner las nuevas ahora si las voy a cambiar a otro layer no aquí está interesante porque dejaron varias varias columnas pero dejaba así que esto trabaje como volado y la parte de acá pues la uno a los elementos de aquí ahora lo que necesito son las traves beam tool y aquí tengo que escoger una layer o sea una capa chisla ya estructural beams mostrar el layer o sea mostrar la capa está super delgadita no corresponde a nada del lado que tenemos 2.0 1.1 ptr de 4 por 2 1.05 ah no aquí estoy mal aquí hay que darle 2.1 y aquí 0.05 y ya la cosa cambia vean esto entonces esto está en structural beams pero son de remodelación estas columnas ya están existentes estas no estas las voy a hacer para mi lo que me interesa son los nuevos las la cantidad de de trabe que voy a meter entonces aquí se cadena 15 por 30 chus y bien constructores pues bueno esa fue la primera parte si observan ya están aquí reflejadas las estructuras pero pues este detalle hay que ajustarlo si se fijan aquí tenemos el muro pero no sobresale y más adelante les diré cómo lo vayan cuantificando al tiempo que van diseñando ustedes que puedan ir cuantificando este los volúmenes de material que van a estar utilizando entonces es importante por ejemplo detalles como este que no está agarrando bien porque porque prácticamente hay que meter otra trabe aquí hay que tener cuidado con todos esos detalles antes de esta es la parte existente por eso no la estoy representando y eso lo veremos en la siguiente parte de este workplay que estoy haciendo así que abusados constructores porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican este es constructo un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega sino a tiempo que lleves el control a la mano que estés totalmente protegido y que bueno pues te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto es tan fácil como entrar darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos una promoción que tenemos pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu facebook así tan fácil como eso es muy sencillo de operar prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho realmente es muy económico y ahorita pues bueno vamos a estar ofreciendo aquí en planos constructivos así que chequenlo hay este link en la descripción nos vemos en la descripción